Por la mañana yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré, por la mañana yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré, dale mambo, de Big Big Boss. Omega es fuerte, llueve en el club, suena la alarma, let's go. Tu corazón es mío a diario, como la lengua a los comentarios, tu corazón es mío a diario, que cometen más. Y ahora es, y empezó la noche, me encuentro contigo en cualquier lugar, son más de las doce, quiero estar contigo en madrugas. Y ahora es, y empezó la noche, me encuentro contigo en cualquier lugar, son más de las doce, quiero estar contigo en madrugas. Por la mañana yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré, por la mañana yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré. Mami, tú me tienes asfixiado, mami, tú me tienes desesperado. Mami, tú me tienes alocado, mami, tú me tienes desesperado. La fernicenta baila, se va con su actitud, y pide que la busque, su principito azul. Me caigo en el Bugatti, quizá en el Macerati, estoy brillando mucho, parece que iluminati, comentan los Bugatti, que los nuevos y andrati, lo ponen una cortica, tan mejor toque papagatti. Te montas en el carro y mandamos el mundo, el llero al cara, baja los cristales, suenan como cosas válvulas, el daddy, lleno mega, con la música más que llega, de jabón hasta la bodega. Vamos sin su reloj, con el tanque lleno, en medio de sereno, es que el amor se pone bueno. Por la mañana, yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré. Por la mañana, yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré. El Big Boss. Afrika, 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 dané más hambre. Tu corazón al mío a diario, como la lengua a los comentarios, tu corazón al mío a diario, quiero comer de más. Y ahora, y empezó la noche, me encuentro contigo en cualquier lugar. Son más de las doce, quiero estar contigo en madrugada. Y ahora, y empezó la noche, me encuentro contigo en cualquier lugar. Y ahora, y muy frock, son más de las doce, quiero estar contigo en madrugada. Estudando la casa, lo que es la NASA, tumbando la casa, lo que es la NASA, tumbando la casa, lo que es la NASA, tumbando la casa, para la estrella de madrugada. Muchas gracias. Gracias por ver el video.